Atendió el teléfono, Mónica se dio cuenta que trataban de hacerle el cuento del tío. Una mujer se hacía pasar por la hija y le pedía dinero, Mauro. Exactamente, pero a diferencia de otros casos, la hija estaba al lado de Mónica, con lo cual lo que decidieron juntas fue grabar y escrachar a los estafadores y prevenir a todo el barrio. Presten atención un adelanto de lo que pasaba cuando madre e hija se daban cuenta que eran víctimas de una estafa virtual, llamada, cuento del tío, en ese marco, pasa esto. Miren, toda la secuencia... ¿Pero estás bien? Te voy a buscar, decime dónde estás. Con lo cual el plan delictivo se le cae a los chorros porque no puede ser, o lo digo al revés, es imposible que quien esté del otro lado del teléfono sea realmente la hija la víctima porque la hija está al lado. Y lo que hicieron fue seguirles el juego. La hija graba la acción para que quede registrado el audio con la estafadora y la madre que recibe el llamado le sigue el juego verbal a la estafadora. Ahora, esto se convirtió en un tutorial para todos los vecinos de la cuadra. Miren cómo registraba madre e hija a las estafadoras. Mami, quiete tranquila que estoy bien, ya estoy un poco asustada, pero estoy bien. ¿Pero estás bien? Te voy a buscar, decime dónde estás. No, me necesito pedirte un favor, ma. ¿Qué? Decime. No estoy en casa, mami, más o menos. ¿Con cuánto plata contás para prestarme? Yo después te la devuelvo. ¿Y cuánto precisás, decime? Por eso te estoy llamando. Pero si te atacaron, ¿para qué querés la plata, negra? Yo después te explico, mami, no quiero hablar por teléfono. Haceme caso, mamá. Bueno, decime cuánto querés. Hola. Tengo cuatro mil nada más. Fíjate, mamá, bien cuánto hay, mamá. Cuatro mil, es lo único que tengo. Lo acabo de contar. ¿Los querés? Me están pidiendo como veinte mil, mamá. No, no tengo, negrita, no tengo. Pero ¿quién te pide? ¿No me dijiste que te robaron? Hola. Hola, por favor, decime que te voy a buscar. No te escucho nada, mamá, llamame. Bueno, ahí está, Germán Milba, el momento donde la estafadora, la chorra, se da cuenta que del otro lado se dieron cuenta de la maniobra. Entonces la integrante de esta banda de estafadores corta un dato más que tal vez lo hace distinto a otros casos. No sé si lo advierten. Mónica, cuando ya acuerda con su hija grabar lo que está pasando, la estafa, hasta le cuenta la plata para que la chorra del otro lado sienta el conteo de la guita. Y a diferencia de otros cuentos del tío que venimos mostrando, que la lógica es sacar la plata del banco, cambia bien el corralito. No sé si Fer lo va a compartir y se lo vamos a preguntar. Me parece que acá el discurso de la estafadora de la chorra era hacerle creer, simulando ser la hija, la madre que la tenían secuestrada. Volvió a esa práctica del falso secuestro para que vos como mamá pagues. Igual fue confuso porque primero le dice me robaron, después le dice no puedo hablar por teléfono. Ahí se confunde la propia, se pisa como se dice habitualmente. Bueno, como a Mónica llamaron también prácticamente parece a todos los vecinos de la cuadra, tratando de hacerles el mismo engaño. Fer, toda la zona en alerta entonces. Buen día. Exacto, ¿cómo está? Buen día. Sí, esto es Junín al 2500 entre Vidal y 3 de febrero, San Andrés, partido de San Martín. Y sí, se dio este fenómeno que muchos de los vecinos de esta cuadra han recibido en los últimos meses estos llamados, denominados habitualmente como el cuento del tío. Voces que parecen familiares, pero impostadas, que buscan confundir, engañar y sobre todo estafar, algo rápido. Como en este caso, claro, Mónica estaba alertada, de hecho, con su hija grabaron la conversación para que vieran que no era mentira. O sea, termina siendo la estafadora la que resulta confundida, ¿no? O queda en evidencia, porque evidentemente vos conocías la situación y lo manejaste con claridad. Pero bueno, no es la primera vez que pasa acá en el barrio. No, no, no solamente no es la primera vez que pasa en el barrio, sino que en mi casa de 30 días, 20 llaman, o 22 días a las 3 de la tarde, están buscando casas que se hallen desocupadas, entonces entran en ese momento que no encuentran a nadie. 22 de 30, casi todos los días ya estás preparada para recibir un intento de estafa. Inclusive ayer le dije a la misma chica, supongo yo que es la misma, que bueno, que deje de llamar porque siempre hay gente en mi casa que no van a poder entrar de ninguna manera. Y me cortó, como siempre. Y vos pudiste manejar la situación, pero a mucha gente, como en el caso de Mirte, vamos brevemente con ella, y después si quieren volvemos con Mónica, que tiene el retorno para compartir el diálogo. En enero le pasó algo similar. Sí, si no me equivoco, el 27 de enero yo esperaba un llamado de mi hijo del banco, y bueno, desgraciadamente no me di cuenta, y bueno, y caí. Y casi le llevan los ahorros de su vida. Sí, en eso me dice que va a venir el hijo del contador a retirarlo. Bueno, la historia es un poco extensa. Y yo media dudosa, aparte te pones muy nerviosa, empezás a dudar, la cabeza, todo como que se te da vuelta. Y fui dos veces afuera con el teléfono, caí como las más taradas. ¿Y qué le decían? ¿El viejo cuento de los dólares, el depósito rápido en el banco? Que, bueno, que las caras chiquitas no servían más, y que, bueno, yo cometo el error de hacerlo entrar. Mi marido había salido a caminar, y bueno, él entró. Y cuando vuelve, en resumidas cuentas, se encuentra con el delincuente, escapa, y en la fuga termina perdiendo el dinero él, y afortunadamente ustedes lo rescatan, ¿no? Esa es, en síntesis, la situación. Ahorros de toda la vida, chicos. Pero volvamos al caso de Mónica, que con la hija, a diferencia de Mirta, tuvo mayor claridad, tuvo la fortuna, ¿no? De tener la mente clara para grabarlo, y con qué intención, básicamente, para que esto se hiciera público, entiendo. Mirá, llamó diciendo mamá, y mi hija estaba al lado, es la única hija que tengo. Mónica, ¿me escucha? Bueno, sí, 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 te escucho. No, para ampliar un poquito, porque, claro, nosotros vemos este llamado que ustedes graban. Paralelamente, ¿llaman al 911 mientras grababan a la estafadora? Sí, sí, por el otro teléfono. No, no pasó nada, no pasó nada. El tema era que la prioridad se la dio mi hija a grabar la conversación, porque yo lo tenía en altavoz, apenas me dijo mamá, me asaltaron. Me golpearon toda, estoy deshecha, pero me siento bien, o, bueno, se escucha en el video. Me termina diciendo cuánta plata tengo, hago de cuenta, que cuento billetes que se ven en el video, que son pesos. Y mi intención era decirle que tenía todo lo que me pedía, porque me hubiera encantado que vengan a buscar el dinero a casa y tener un policía adentro. Pero, bueno, la familia no estuvo de acuerdo. Así que, bueno, le dije que tenía solo 4.000 dólares y, bueno, se ve que no les gustó la cifra, porque, claro, porque, bueno, me terminó diciendo llamame vos, porque no quería responder a mis preguntas. Igual debo decirte que no era muy consistente, digo, más allá de la lucidez que tanto vos como tu hija tuvieron, del otro lado, la delincuenta era bastante dubitativa, porque hay casos que son tan contundentes que realmente confunden. Vos tuviste mucha firmeza y la hiciste deudar a ella también, porque se contradice. Yo creo que era una principiante. Algo así parece. Yo creo que era una principiante. Algo así, porque no tiene consistencia el relato. Hemos escuchado otros que son realmente dramáticos y que generalmente confunden y, lamentablemente, caen las víctimas del otro lado. Claro. En este caso... Igual que las que llaman a la tarde que di... Está la hija al lado. Tenía la hija al lado. Sí, sí, sí. Sabemos que tuviste otra hija, ahí podría haber entrado en confusión, ¿no? Pero no sé si tiene otra hija o hija. Claro, claro. No es su única hija. No, no tengo otra, pero calculo que sí, por ahí, uno duda si hay otra hija, ¿no? Y no está al lado, pero en este caso estaba al lado mío. Claro. Bien. Bueno, y paralelamente, este llamado al 911 tiene... Me dice usted que no pasó nada, pero intervino la policía, la llamaron, fueron al lugar, digamos, ¿cómo siguió? Lamentablemente después la estafadora corta. No, nosotros nos quedamos adentro, no sé qué pasó, y nadie se enteró que haya venido nadie. De los vecinos hablo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a nosotros nos gusta mostrar esto porque... Los vecinos han sido que cuando uno hace la denuncia, acá muchos vecinos que han hecho la denuncia, lo que dicen que después la policía dice, no podemos rastrear la llamada. Entonces termina siendo en vano. Es relativo. Todo el papeleo, el tiempo que todo demanda. Sí, me parece enfermo. Así que es relativo, lógicamente. Obvio que se puede rastrear, obvio que se puede rastrear. Sería lo ideal. Porque de hecho se vienen sucediendo los hechos, como comentaba recién Mónica, ¿no? De 30 días al mes, 22 días al mes recibe este tipo de llamadas. No solo ella, sino otros vecinos. Fernando, es justo decir que también puede que la policía diga, a ver, voy a arrastrar la llamada, voy a hacer lo que corresponde y después, cuando dé con el delincuente, se va libre porque no consumó el robo, porque encima es una estafa, porque no pasó nada, porque quedó en una llamada. Entonces va a ser, digo, puede ser que el policía piense, voy a hacer todo eso para nada. Sí, salvo que, y yo lo conté varias veces, Fer, Germán Milva, conté varias veces que hay fiscales que están tomando esta modalidad. Acá hay un call center claramente habilitado, call center entre comillas, para que hagan llamadas sistemáticas 22 de 30 días. En todo el tiempo. En toda la cuadra. Digo, hay fiscales que te meten en asociación ilícita y vas preso. Pero bueno, dependemos de que alguien tenga ganas de investigar, que todas las llamadas se junten, que arrastren de donde salen. Bueno. Bueno, le mandamos un beso a Mónica. Decía, me gusta mostrar esto. ¿Por qué? Porque esto ocurre, y ocurre muy frecuentemente. Entonces, cuanto más lo podamos difundir, más advertida va a estar la población. De hecho, vamos a ir.